Don Tomás Gamer, suscríbete ya Vean lo que está y te formamos un tol Don Tomás Gamer, suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y tal y como os prometí Vamos a jugar, vamos a jugar 150 y no vamos a jugar con Link No vamos a explotarlo durante toda la vida Por cierto, también os quería enseñar Los nuevos colores de los Sai Gai, Sai Gai Jai, 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 Jai ¿Cómo se cambia de color este tío? Sai Gai, Jai, 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 Jai Aquí Tenía que darle a la Ay Yo intentando cambiarlo ahí como si fuera un personaje de Tekken Por comprar los dos DLC juntos Me han dado un montón de coloritos para Sai Gai Y para Yoshi, pero bueno, tonterías Tenemos a Peach Felina y a Mario Tanuki En esta ocasión vamos a darle a Mario Tanuki Y vamos a jugar Aquí está El rayo GTI Sí, no veo por qué no Rally Y le voy a poner el super ala Porque me ha gustado Vale Y ahora vamos a jugar La copa huevo Y un huevo vamos a jugar la copa huevo Pues toma huevo Con Mario Tanuki Dando por saco Y a ver qué tal va Con Rayo GTI Uno de los mejores coches de Mario Kart DS De toda la historia El señor Y con Mario Tanuki Imagínate cómo va a funcionar esto Fatal, fatal He puesto las ruedas Rally No sé si hacían buena pareja Ni siquiera he mirado estadísticas Estoy grabando esto a continuación De haber grabado el de Link Así que cambiar de una moto a coche Me va a costar la vida ¡Pero confiad en mí! ¡Joroba de Flander! ¡Eh! Pues se conduce puta madre El rayo este Eso sí Las curvas abiertísimas ¡Uf! Pero parece que el de Chusquera bien Parece que el de Chusquera bien Madre mía Menudo mapa tío Más loco lleno de plátanos ¡Muere! ¡Bah! El típico fallo De que No me dan el objeto Está bien la broma ¡Hostia! ¡Vamos rayo! Tengo que hacerme a tus controles Tienes que convertirte en el mejor kart De todo Mario Kart ¡Ocho! ¡Toma! ¡Vamos! Ahora ya sabemos más o menos Cómo va el mapa No te coman los plátanos ¡No te coman los plátanos! ¡Joder! Era la segunda indicación Realmente la primera ¡Muere Luigi! He dicho Luigi No meta al Mario ¡Joder! ¿Tenéis una ansia viva Por robar y comer conchas? Que no es normal, ¿eh? A ver si controlamos esa ansia ¿Estás curvando Con este coche? Madre mía, ¿eh? ¿Estos son curvas para moto? La locura, padre ¡Toma! ¡Curvas de Bowser! Adiós, Link Adiós, Luigi ¡Vamos! ¡No, no, no, no veo nao! ¡No, no veo nao! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Eso es lo que lo he visto así Está bien Está bien, malditos ladrones Hijos de Piotremir ¡Sí, pues esta es la mía! ¡Hostia, puto Luigi, tío! ¿Cómo me ha cogido el rebufo ahí? ¡Morir! Dos de mis conchas Se han traicionado entre ellas Bueno Tercero Dentro de lo que cabe Tercero no está mal Siguiente carrera ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estadio Excitebike ¡Wow! ¡Qué bárbaro, ¿no? El Excitebike Sería para hacerlo con una moto Pero ¡Vamos allá! ¡Joder, tío! Está bien la puta broma Vamos allá Mientras no nos comamos el barro Y hagamos bien los saltitos Esto tiene que ser la hostia ¡Mierda! Nos hemos saltado uno ¡El barro! Hasta el momento Todo bien ¡Link! ¡Joder, el barro te engancha bien, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Las conchas verdes! ¡Dando saltos por ahí! ¿Va algo para protegerme? ¡Me vale! ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder, tícate! ¡Joder, tícate! ¡Muy, muy buena! ¡Súper divertida la pista! ¡Me ha encantado! ¡Vamos allá! ¡Qué bárbaro esta, ¿no? ¡Ruta dragón! ¡Hostia, esto parece Vistos Pandaria! ¡Tercera carrera! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Mario Danuki! ¡Las que me has liado ahí, cabrón! ¡Ya está bien de chocarte con todo! ¡Madre mía! ¡No me voy a hacer este circuito! ¡Y menos con este coche! ¡De las curvas demasiado abiertas, tío! Creo que le he girado bastante mal las ruedas ¡Hola, Link! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡No! 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 ¿Pero será cabrón? ¡Va Sebastián, va Sebastián, va Sebastián! ¡No! ¡No! Siempre suelto los objetos Para coger la maldita caja y nunca Nunca sirve Link se las está comiendo todas Joder, tío No tengo nada en contra de Mario Tanuki Pero el rayo GTI con las ruedas rally Para las curvas Es paupérrimo y encima Yo que soy, el señor... Joder, Link, tío No sé si... Yo diría que yo era el más desgraciado del mundo Pero es que después de verte a ti Espérate que Link aún se comerá algo ¡Vámonos! ¡LINK! ¡No! ¡Puta Link! Ha quedado por encima del mío ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! Siguiente y última carrera A ver con qué me sorprende este DLC Yo ya no sé qué esperarme La verdad es que están todas muy curiosas Pero sí, yo creo que lo he dicho al revés Las que he jugado con Link Eran para jugarlas con coche Y las que estoy jugando con Mario Era para jugarlas con moto Estas curvas están cerradas Es que este coche es imposible Que las haga nunca jamás de los jamáses Pero bueno Aquí estamos disfrutando del DLC ¡Oh! La pista de F-0 Pues la música aquí va a ser espectacular Lo sabía No es lo mismo ir conduciendo por aquí Cuando no vas a 5.000 por hora Pero ¡Espectacular! 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 Muy muy bruto Me está encantando Muy buen DLC Estoy contentísimo Me muero de ganas De jugar todo esto en online Es que qué manera De resucitar un juego De verdad, eh Me da igual Me da igual Mira dónde he parado ¡Ale! Un DLC solo de personajes Me habría parecido súper triste Pero un DLC con copas nuevas ¿Ocho circuitos? Esto es una maravilla ¡Venga, Mario! ¡Mario Tanuki, perdón! Hablemos con propiedad No veo nada No veo absolutamente nada ¡Va, va, 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 va! ¡No me la liéis, hijos de Pewtermit! ¡Con lo bien que iba! Link Si alguien se tenía que comer eso Eras tú Lo siento Es el destino No me queda más que aplaudirla Este circuito ha sido espectacular Esta copa ha sido espectacular Me ha encantado Conclusiones del DLC Brutal Brutal ¿Merece la pena comprarlo? Pues tener tres personajes nuevos Tener vehículos nuevos Y tener ocho pistas nuevas Que son dos copas nuevas Por ocho euros O en el caso De que compren los dos DLCs juntos Como he hecho yo El de ahora Y el que saldrá en febrero Los he comprado Los dos por doce euros Los que te incluye Seis personajes Dieciséis pistas Cuatro copas Pues claro que merece la pena Es el mejor DLC Que me he comprado En toda mi puta vida Pues nada Aquí está nuestra copa oro Desbloqueada Con Mario Tanuki Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios Que quieras Comparte mis vídeos Con todos tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!